DJ Fuego Y puedo hasta seguir Me voy de la casa y vendo el anillo Ya no te soporto, punto y final Contigo la muerte es algo divino Y sé que al cielo tú no llegarás Tendré precaución libre de pecados Porque en el infierno te puedo encontrar Eres una actriz, qué bien fue tu acto Ni en el primer año me hiciste feliz ¿Quién trata a mujer? Hasta luego y mala suerte te deseo lo peor Yo daré consejos No todos los hombres que se casen Miren mi ejemplo Ella no es así Y a través del tiempo las palabras se las lleva el viento Mentimiento negra Sentimiento Torito Sentimiento Torito Sentimiento Torito Sentimiento Yo te entiendo si no quieres escuchar No merezco este frío De tus manos, de tus labios, de tu cuerpo Pero nunca tu olvido Maldita sea la obra, no pensé Te fallé y me arrepiento Y es por eso que te pido tu perdón Con el corazón abierto No soy un hombre malo Aunque me equivoque Te juro que te amo Lo sabes muy bien Acabas con mi vida Si te vas un día Por mi estupidez No soy un hombre malo Cometí un error Castígame si quieres Pero por favor Ni por un instante pienses en negarme Júrame que no Te llamas Para decirme que te marcas Que ya no cuantas más Que ya estás harta De verle cada día De compartir su cama De domingos de fútbol Metida en casa Me dices que el amor Igual que llega a pasar Que el tuyo se marchó Por la ventana Y que encontró un lugar En otra cama Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor Y te has pintado La sonrisa de carmín Y te has colgado El bolso que te regaló Y aquel vestido Que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando amor No se puede ser tan bueno En esta vida Das amor Y te devuelven las espinas Hay amores Que te amargan la existencia Y te llenan de mentiras Ahí tú Me envolviste en un mundo De fantasías Y ahora entiendo Que jamás has sido mía Aquí está la puerta De más de mi vida Voy a romper Todas tus cartas de amor Para que no queden Huellas de mis sentimientos Voy a quemar La última foto que quedó Y que las cenizas Se las lleve el viento Voy a borrarte De mi historia de amor Tú solo me diste Malos ratos y tormentos Voy a sacarte A fuerza de mi corazón Hasta que en mi sangre No quede una gota De tu veneno Aprenderé A no sufrir Cuando un amigo Te mencioné A soportar Los latijazos De la noche Cuando el deseo Se me junte Con tu nombre Y te trate De llamar Aprenderé A convivir Con los recuerdos Sin que duela A convencerme De que no vale la pena Amar a alguien Con pasión Que no te quiera Y a pensarte Sin llorar A despertarme Sin tus besos Y a aceptar Que junto a mí Ya no te tengo Aprenderé A olvidarte Arrancarte De mi pecho De mi piel Y el corazón Aprenderé A negar A mí mismo Que te quiero Como no he querido Yo aprenderé A sacar Todo este amor De mis penas A quien le cuento En este bar Mis sufrimientos Con quien me iré A desahogar Si es que no encuentro Ya había escuchado Tantas veces Que la amar Y el querer No es igual Lo que no pudo Nunca nadie Fue decirme Que me ibas Que me ibas a dejar Adiós Adiós Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré Ir Con qué ojos Te veré Partir Con qué corazón Te dejaré Ir Si mi cara Es un mar De llanto Y mi corazón Un día Sin sol Sentimiento 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 Cada vez Cada vez que yo llegué De madrugada Cada vez que tú Por mí Te desvelabas Cada lágrima En tu corazón Cada boca Que besé Y me da la tuya Cada historia Que te dije Que era absurda La maldigo Hoy mi amor Me arrepiento Una y mil veces Por causarte Este dolor Como hombre Reconozco Que fui mal Y fue mi dolor Pero ahora estoy perdido No sé cómo sobrevivo Y qué hacer Para ganarme Tu perdón Me duele la cabeza De llorarte tanto Me duele cada hueso De extrañarte así Yo sé que fue mi culpa Sé que te he fallado Pero no tengo vida Desde que me fui Me duele la cabeza De pensar que flotes Por rabia a la basura Todo nuestro amor Insúltame Maltrátame Como tú quieras Ven dime lo que sea Menos que te perdí Sentimiento Sentimiento Torito Bate a terra Se me ha muerto el corazón En esta vez Sabía que me mataría Esta ilusión Por quererte volver buena Y ser dueño de mil penas Me enamoré Y fue mi error Ahora pago por amarte Y el pecado de adorarte Y me dejas Qué dolor Y en el viento Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo Por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Sor no pude quitarle las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Pero tú solo juegas Con el amor Cuando no debí entregarme Me entregué sin condición Fui tan solo un pobre iluso Que a tu vida se entregó Corazón Pa' que me diste sentimiento Y eso no sería morir En todos los rincones De mi alma está guardada Cómo olvidarme Qué hiciste tú Te aburriste de quererme Ya te fastidió adorarme Y ahora me entregas preso En el dolor Y en el pienso Me dejas un suspiro Y mi silencio Me grita que estoy muriendo Por dentro Confiesa que eres tú Mi gran amor Mi gran amor Qué tristeza Flor no pude quitarte las espinas Yo mismo he cultivado mis heridas Yo mismo me declaré perdedor Al quererte cambiar Pero tú solo juegas Con el amor Sentimiento, torito Sentimiento ¡Gracias!